Por la madrugada Voy camino del bollo Y al cantar el gallo Lola llama su marido Por la madrugada Voy camino del bollo Y al cantar el gallo Lola llama su marido Dime si me va a querer Que no me vayas a engañar Lo que quiero es parrandear Ay dime si me va a querer Que no me vayas a engañar Lo que quiero es parrandear Por la madrugada Voy camino del bollo Y al cantar el gallo Lola llama su marido Por la madrugada Voy camino del bollo Y al cantar el gallo Lola llama su marido Dime si me va a querer Que no me vayas a engañar Lo que quiero es parrandear Ay dime si me va a querer Que no me vayas a engañar Lo que quiero es parrandear Vámonos pa' abajo Parrandeo y parrandeo Aunque mi taita no quiera Parrandeo y parrandeo Aunque mi taita no quiera Me voy por la madrugada Repárame mi maleta Oye nena de mi vida Dime dónde estás metida Estoy en casa de tu tía Contigo quiero casarme Estoy en casa de tu tía Contigo quiero casarme Parranteo y parrandeo Música Parranteo y parranteo Aunque mi taita no quiera, parrandeo y parrandeo Aunque mi taita no quiera, me voy por la madrugada Prepárame mi paleta, oye nena de mi vida Dime dónde estás metida, estoy en casa de tu tía Contigo quiero casarme, estoy en casa de tu tía Contigo quiero casarme, ¿eh? ¡Paco tui! Parrandeo y parrandeo Parrandeo y parrandeo Aunque mi taita no quiera, me voy por la madrugada Prepárame mi paleta, oye nena de mi vida Dime dónde estás metida, estoy en casa de tu tía Contigo quiero casarme, ¡uy! ¡Vámonos para abajo! Roder, Roder ¡Vámonos para abajo!